Bailemos con toda la noche Hasta que prendan las luces Bailemos por la semana El lunes ha de esperar ¿Y qué importa si me gasto la semana? El dinero es solo eso y nada más Si no bailo, ay, mi vida se me apaga El lunes puede esperar La alegría de mi pueblo no termina Y no debe terminar nunca jamás Y brindemos por la fiesta de la vida Que el lunes puede esperar Por eso mi gente sabia Que vive con toda el alma Que dice en pocas palabras Que el lunes ha de esperar Que la vida hay que gozarla Y no solo se trabaja Y no debe terminar nunca jamás Y brindemos por la fiesta de la vida Que el lunes puede esperar Que el lunes puede esperar Gracias Ahora un regalito para ustedes, entrerriano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!